Echame Estaba abajo y... Acción Y la calle está que quema China en la pileta Estoy explotando el party como David Guetta Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham Escribiéndote en el Uber, llegando al estudio Si yo fumo de su mierda, ve y me siento sucio Yo me siento iluminado en el entorno oscuro Aprendí sin diferencia, derrumbando muros Yo me siento Irving, soy un arco iris Son las luces de mi bling bling Brillando, conmigo se siente Britney Prendiendo los Philly, ve y un par de niggies Mirando, ya no se sientan tan shit Estoy quemando tan shit Quieren bajarme a mí, del carro Que me perdonen esa bitch, nací pobre Moro Rich Y por ahí yo los vi, friqueando Estoy contando tique, tique, como si me falo Estoy clavando triple, triple como cubio malo Se aguantra a mí, me dicen luchos son muy malos Sé que estás al palampu y un beso y al barrio Ya pasó un día, Mario no lidió con fecas Y la calle está que quema China en la pileta Estoy explotando el party como David Guetta Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham Me estoy tirando la pila con China en el cuello Revisando el Instagram mientras me río de ellos Mi mamá mira mis videos y dice que es bello Estoy cobrando más de ustedes sin tener un sello Escucharon este flow y dicen que no lo hacen Es con tanta clase, si te satisfaces Otra vez lucho y un blog se pasó de fase Yo tengo el ritmo adentro para esto se nace Yo nunca tiré la toalla, vine a por lo grande Yo si te erizo la piel, si te suelto dos frases Te quieres pegarte, vamos a tal alcance Igual sigan intentando amar y angustiarse Quieren de mi traje la jugada adivina Yo estoy living up, weeping, weeping criminal Desperté mariao en la city equivocando Me siento en altar, estoy puesto pa' gastar Bueno gente estamos, estamos ready Toma 6 Ok Jimmy Fallon Acción ¿Y Lucho? ¿A dónde se fue? Ah, es increíble, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el disco de... ¿Escuchó? Estoy contando tique tique como Jimmy Fallon Estoy clavando triple triple como Cuyo Malón Caguacho a mí me dicen Luchos con mi malón Sé que estás al palampus y un beso y al barrio Ya pasó un día más y uno lidió con fecas Y la calle está que quema chen en la pileta Estoy explotando el party como David Beckham No dejé fuera del juego, yo soy David Beckham